Tres motociclistas impactaron contra el camión repartidor de gas propano sobre el kilómetro 39 de la carretera que conduce a Sonsonate. Un camión de propiedad de Zetagás siendo el responsable porque es quien cruzó la carretera. Dos de ellos fallecieron instantáneamente tras el fuerte impacto. Uno más se encuentra grave en el hospital. Estas imágenes fueron grabadas por otro motociclista. El conductor del camión realizó una maniobra prohibida y de manera imprudente provocó el aparatoso accidente. El número de la persona fallecida es Rafael Ernesto Amaya, Murcia, de 32 años de edad, Arturo Antonio Abarca, joya, de 35 años de edad, y el lesionado es Kevin Alberto Ramírez Martínez, de 26 años de edad. Los motociclistas viajaban en grupo como todos los domingos al lago de Coatepeque en Santa Ana cuando sucedió esta tragedia. Bueno, veníamos en una rodada, veníamos como 15 compañeros que nos dirigíamos hacia el lago y acá a esta altura de ateos, el camión de Zetagás que ustedes pueden observar invadió nuestro carril. Uno de los fallecidos identificado como Alberto Amaya, de 35 años, deja a dos niñas. Su esposa dice que será muy duro darles la mala noticia. Siempre salen en rodada en las mañanas, pues dicen que este camión fue el que tuvo la culpa. El conductor del camión repartidor de gas huyó del lugar y dejó la unidad abandonada. Las motocicletas quedaron destruidas. Cada día las estadísticas reportan un crecimiento en los accidentes de tránsito y en su mayoría son motociclistas. Para estas personas, lo que parecía un domingo de paseo se convirtió en un domingo de tragedia. Eduardo Alegría López, Cadena, Megavisión.